Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres UANL cerró el fichaje de Brunetta por una ganga, Santos Laguna aceptó trueque. Como se adelantó hace una semana, los Tigres de la UANL ya tienen cerrado el fichaje del mediocampista de los Guerreros del Santos Laguna, Juan Brunetta, catalogado como el mejor jugador del pasado torneo de apertura 2023 de la Liga MX en su fase regular. Y solo es cuestión de detalles para que el argentino estampe su firma en el contrato con los felinos de Nuevo León. De acuerdo a distintos reportes, Brunetta llegaría antes de este fin de semana a la comarca lagunera para despedirse del club y posteriormente reunirse con los directivos de Tigres y firmar el vínculo con los de la U de Nuevo León, pues los acuerdos entre clubes y con agentes del jugador están cerrados, al menos de palabra. De acuerdo a la información revelada por el periodista de TUD, Vladimir García, los Tigres lograron pescar este fichaje, reduciendo el costo del mismo a través de un trueque, pues en la operación amortiguaron el gasto con la ficha del ecuatoriano Jordi Caicedo, actual jugador de los rojinegros del Atlas, equipo de grupo Orleji. Jordi Caicedo, que sigue siendo activo de Tigres, que se fue de préstamo al Atlas, va a SR parte de esta negociación. Así que es Caicedo, más un poco de lana. Para completar lo de Brunetta, me parece que esa es la negociación, apuntó Vladimir García. La misma fuente confirmó que en la puja por Brunetta también estaba Cruz Azul, pero la oferta de los cementeros no pudo competir con la de los felinos, por lo que el argentino se decantó por el proyecto de Tigres. Cruz Azul también se había metido a la negociación por Brunetta, pero no pudo ganarle a la oferta de Tigres. Por otro lado, Mateus Doria no entra en planes de Santos y busca acomodo en Liga MX. Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, No entra en planes del equipo para el clausura 2024 de la Liga MX seis meses después de que se cayera su transferencia al Cruz Azul, luego de que éste reportara que no pasó los exámenes médicos de rigor. De acuerdo con los insaídas de Tud, Mateus Doria otra vez intentará acomodarse en algún equipo del fútbol mexicano luego de que no es considerado por Pablo Repetou para el siguiente ciclo futbolístico. El brasileño de 29 años de edad, quien obtuvo su carta de naturalización en junio pasado, vino de más a menos con el conjunto de la comarca lagunera, Jus pasó de ser figura y parte de la columna vertebral del equipo, a sumar pocos minutos y ser operado de pie y tobillo en Brasil. Mateus Doria apenas sumó nueve partidos disputados en el Apertura 2023 para un total de 809 minutos cuando en el clausura 2023 había sumado 17 juegos disputados entre Liga y Liguilla. E. Central, cabe recordar, estuvo muy cerca de fichar como refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2023 junto a Eduardo, Mudo, Aguirre, pero el conjunto cementero argumentó que no aprobó los exámenes médicos y por ello se cayó su traspaso cuando todo indicaba que se enfundaría la camiseta celeste. En su posición, finalmente la máquina fichó a Willardita, firme marcador central colombiano que se ha desempeñado muy bien, a tal punto de convertirse en uno de los pocos puntos altos y de los mejor valorados por la afición. De tal manera, parece muy poco probable que Doria vuelva a entrar en consideración para llegar como fichaje a Cruz Azul. Por último, Santos reportará el viernes al TSM. El primer equipo de Santos Laguna vive sus últimos días de vacaciones y será el próximo viernes 15 de diciembre cuando los jugadores deberán reportar a las instalaciones del TSM para dar inicio a la pretemporada con miras al próximo torneo clausura 2024, en el cual todo parece indicar. El uruguayo Pablo Repeto seguirá como director técnico. De acuerdo a lo informado por el Club Santos, el próximo viernes 15 y sábado 16 de diciembre se llevarán a cabo las pruebas médicas correspondientes en el sanatorio español y en las diferentes áreas de ciencias aplicadas al deporte en TSM, incluyendo el laboratorio de fisiología. Mientras que a partir del lunes 18 comenzarán los entrenamientos en forma del equipo, contemplándose jornadas a doble sesión durante gran parte de la pretemporada, confirmándose el territorio Santos modelo como sede para llevar a cabo todo el trabajo físico. De esta manera, los guerreros buscarán llegar en el mejor ritmo físico y futbolístico a su debut en el próximo torneo, previsto para la segunda semana de enero.